Hola a todos, mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Hoy estoy súper emocionada porque me llegó un paquete de Amazon. Estos libros los pedí hace una semana y algo y los voy a abrir con ustedes. O sea, voy a abrir el paquete con ustedes. Miren la funda. Miren el paquete. Ese es mi primer unboxing y en realidad pedí cinco libros así que vamos a ver cuáles fueron. Y estoy muy emocionada por ver las portadas de los libros así que vamos a comenzar sin más preámbulos. Así que miren, como pueden ver la casa está totalmente sellada. Es como dije de Amazon. Estas son, miren mi kit de supervivencia. Parece un boxy esta tijera. No sé si haga mucho trabajo pero vamos a ver. Así que vamos a comenzar. Vamos a ver. Pero si me saco un ojo de todo ahora. Ojalá que no me saco un ojo. Ay no. Esto se ve muy fácil en los videos que yo veo de un boxy, pero no lo es en verdad. Bueno, yo soy un poco torpe abriendo cajas, abriendo regalos y todo eso así que no se vuelven de mí, por favor. Bueno, abriendo un chico. Ahora vamos a abrir este otro lado. Si ustedes han visto mi video de un boxy, diganme una forma más rápida de cómo abrir las cajas porque en verdad este me está dando un poco de problemas. Y más que no tengo un cúter para abrirlo, sino una tijera. Escolar. No tienes ni siquiera pijotas. Yo abrí todo con la mano. O sea, quiten lo más laborioso. Pero vamos a ver si la foto escolar. Yo soy una salvaje. Yo soy una salvaje. Ay. Esto me lo voy a comer. ¡Ya! ¡Qué lucha! Bueno. Bueno, ustedes van a ver los primeros libros. Primero. Primero que yo. Verán los libros. Míralos aquí. ¡Qué emoción! Míralos aquí. Y el primero que puedo ver es, bueno, es este. Que es Lola and the Boy Next Door. O Lola y el Chico del Lado de Stephanie Perkins. Ay, Dios mío. Este libro yo lo quería hace muchísimo tiempo. Pero justamente cuando terminé ARA and the French Kiss en el 2013, yo quedé totalmente desolada porque no tenía la segunda parte. Y gracias a Dios la tengo. Esta es mi primera experiencia de abriendo libros a ustedes en mi casa. Porque casi siempre los voy a buscar al courier. Pero, bueno, trajeron a mi casa. Y estoy muy emocionada. El segundo libro es... Bueno, vamos a sacar. Para que ustedes vean. Vamos a sacar. Es... ¡Oh, Dios mío! No sabía que era tan lindo. Es Stolen de Lucy Christopher. Tengo un poco de conocimiento de qué se trata el libro. Es de una chica que se cuesta en el aeropuerto. Y más o menos eso. Yo sé que es de eso. Y como nunca he leído nada de secuestros, pues este va a ser mi libro perfecto. Mi víctima. Aparte está muy pequeñito. No tiene casi nada de páginas. 297 páginas. Pero se ve súper corto. Quizás es el material de las páginas. Y de verdad está bello. Creí que este iba a estar adherido a la portada. Pero gracias a Dios que no. Así que, mírenlo aquí. Stolen de Lucy Christopher. El tercer libro. Bueno, vamos a elegir este. O no este. Vamos a elegir. ¡Ay! Está sucio. Bueno, vino como con algo ahí. Pero I'll give you the song de Handi Nelson. También se llama en español. Te daría el sol. Y está muy lindo. Tiene una frase aquí en inglés. Bueno, todos los libros que pedí fueron en inglés en Amazon, como les dije. Y de verdad es que me salieron a muy buen precio. ¡Ay Dios mío! Estoy muy feliz por este libro. El siguiente es... Este. Que es... ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Qué grande es! Es mi... No, no. Me for you. Before I Fall. O... Si no despierto. Esta escritora, Lauren Oliver, es espectacular. Delirium es uno de los mejores libros que he leído en toda mi vida. Y quería leer ese Stand Alone, Before I Fall, de Lauren Oliver. Está un poco gordito. Como pueden ver, creí que iba a ser un poco más delgado. Pero también es como de misterio. Y... Está muy bonito. ¿Verdad? Y estoy muy feliz... Por leerlo. Y el último... El último, ya que queda uno. Míralo aquí. Es... Aristóteles y Dante, Discoverer los Secretos del Universo, de Benjamín Arile Sáenz. Yo espero que se pronuncie así ese nombre. En español es Aristóteles y Dante, Discoverer los Secretos del Universo. Había oído muchas recomendaciones excelentes de este. Y estoy muy feliz de leerlo por fin. Es un libro muy premiado. Míralo aquí. Algunos de los galardones que he obtenido. Por lo que veo, los capítulos son muy cortos. Así que no sé cuál leeré primero. Este es uno de los más anticipados que tenía. Y ya, no hay más libros. Lamentablemente. Les enseñaré las cinco portadas. Son Stoller, de Lucy Christopher. Before I Fall, de Lauren Oliver. I'll Give You the Song, de Harvey Nelson. Lola and the Boy Nesdor, de Stephanie Perkins. Y... Aristóteles y Dante, Discoverer los Secretos del Universo, de Benjamín Arile Sáenz. Aquí están los cinco libros. Y espero que les haya gustado este video de mi primer unboxing. Si se quieren más unboxing, por favor, díganmelo en los comentarios. De verdad que fue una experiencia increíble. Porque los conocimos juntos, los libros. Y muchas gracias por todo el apoyo que ustedes han dado a este canal. De verdad me siento muy agradecida con ustedes. Y por favor, díganme en los comentarios cuál de estos libros quieren que yo lea primero. Si han leído alguno, qué les pareció, si tienen alguno. Todos me lo pueden dejar en los comentarios. Y por supuesto, recuerden que tengo algunas redes sociales. Mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter, mi Goodreads y mi blog. Ahí publico muchas cosas. Ahora estoy mucho más activa en mi Instagram. Recuerden que hay una lectura conjunta de Forbidden, de Tabitha Susuma. Y terminé este libro ayer y me rompió el corazón totalmente. Te haré una reseña con ustedes, con spoilers y todo eso. Para que puedan ver el video completo. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Bye.